hola amiguitos, el día de hoy es navidad y miren lo que me dio santa y ayer me dieron unos regalos mis tíos, mi abuelita Pamila, mis abuelitos, mis yeyos listo, mía le preparó unos galletitos a santa vamos a ponerle a santo claus ay aquí se los vamos a poner listo, buenos días qué día sonia navidad oigan, dice mía que escuchó pasos en la noche de santo claus, yo no escuché nada ¿tú sí? sí en la cara de mi ¿quieres abrir un regalo sangre? ¿de santa? no, quiero dormir en su cuna si me dijo que ok ok entonces entonces vamos sí vas André, córrele vamos a ver el regalo de santa que nos llevan pues parece ser que sí se portaron bien porque llegó santa llegó santa llegó santa llegó santo claus este es del André y este es mío sí porque aquí dice mía ajá sí 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 oye mía, ¿ya viste eso? sí papá sí 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 mira, a ver ¿se comen un bebé? un comelón qué comelón qué padrísimo guau aquí es para que tu mamá es bebé sí sí se rayó ese santa qué padre vamos a ver si los tacos estos son mías y este es del André vamos a abrir los regalos André ¿sí? André sigue dormido ¿cómo se hace? santa lo va a se está despertando ya se está despertando André lo sácalo sácalo amarrón ay, qué hay adentro André sácalos sácalos guau sí les trajo el pelo un caballo ¿tú querías? eso es de Little People ay, André te hizo caso el santa tú querías toda una granja guau marrón de cabeza andré guau y está la vaca un caballito un caballito ¿ya viste? mira, a la André le encanta arma rompecabezas nomás tiene uno así de grandecitos y vean santa le trajo estos cuatro qué pasadísimo ya voy a abrirme los regalos ay, a ver faltas tú falta la mía una silla para sus bebés para que las pongas bien guapas otra muñeca ah, para que las decores por eso mía hay que guardar las cositas chiquitas hay que cuidarlas para el baile a ver padrísimo ¿se acuerdan que mía pidió mucho accesorio para su bebé? mía tiene una bebé y aparte le regalaron ayer esta ¿no? siena entonces pues bueno ya tiene mucho que ponerle a sus muñecas porque está bien flojo ah, sigue dormida en la siena ya tienes muchísimos accesorios para tus bebés mía hay que cuidar todo súper nooo vean qué padrísimo es para ponerlo en su bicicleta por allá la va a poner atrás y va a ir su muñeca con ella en la bici hasta trae su casquito mía qué curada aquí va atrás creo ahorita que papá no nos explique cómo sí, va atrás atrás de tu asiento súper mía ya, ya creo que ya no hay nada ¿no? no, sí para bañarla a ver para bañar a la sierra para bañar a su bebé es como un jacuzzi sí es una tina como la de mamá y papá vean ah, mira si mi bebé se baña en su tina yo en mi tina ¿estás contando mía? sí ¿cómo se le dice a santo claus? gracias hay que cuidar todo mía ¿ok? ya tienes mucho con qué jugar para que aprendas a andar en bici mía primero con rueditas y luego ya les las quitamos ya que aprendas ¿va? el André también tiene su bici es para que ellos se la lancen está chiquitita ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ay, qué padre ¿cómo se dice mía? gracias 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 miren un chorro de lipstick tu tío Luis tu tía Alba ábrelo ábrelo esa de parte ¿quién es? la Alexa ay, la Alexa su prima déme decirte a Alexa ya me lo pregunto ¡ay, no! la tina ¡ay, no! no se la va a querer poner wow ¡qué es la tina la tina ¡ay, dániza! ¡dánice! ¡sán los langsam son los ¡qué es de nariz! ¡aw! ¡aw! ¡Qué bonito es ¡bastor! ¡ay, no! ¡vá! 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 De los yoyos para el cachetón Un carrito con amor control Vean que lindo Este outfit para el cachetón De parte de sus abuelitos ¿Qué crees que es? Querido hombre A ver, a ver, a ver Qué padre de la tía Danisa ¿De cuál es? Ah, esa es la muñequita que tiene Entonces es para meterla Ay, sí, está padre ¿Vean qué padre? Gracias, dale un besito a tu yello Vean qué padrísimo este Para el cachetón, de parte de sus abuelitos Está padrísimo Ay, qué bonito, accesorios para tu muñeca Es de tío Joaquín La tía Tammy Gracias tía Tammy Te ojo aquí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Wow 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 Vean qué padrísimo Blogger Place Entonces es un Ah Está padrísimo Ay, de los yeguitos Wow Qué hermosa Está bonita, mía Para el frío No manches Esa chica tiene más ropa que nosotros Ay, qué padre ¿Cómo se dice, mía? Mía Gracias Los yeños Para el beisbolista de las Padrísimo Gracias tío Joaquín Gracias Dile a la cámara Qué padre André Dí gracias ¿A qué? Vea ¿Ese quién te lo dio, mía? Mis abuelitos Ay, qué bonito Qué bonito Es un niño de cartera Y la tía Lucia Y el tío Ay, la cara, la cara La cara, la cara, la cara La cara, la cara La cara Guau 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 Quítame la remue El tío Silen y la tía Lucia Gracias Ajá Qué bonito Qué lindo Es un set Como no le gusta Pintarse Sí Tu muero mole Para André De Tío Silen y Lucy Ay De sus niños Ay Caballo Caballo ¿Qué te lo hiciste? 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 Guau ¿Qué te lo hiciste? Guau Él le pidió El André La pilló ¿Qué te lo hiciste? ¿Qué te lo hiciste? ¿Qué te lo hiciste? Mirá 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 Oye, mía ¿Y qué le vamos a dar de comer? ¿Qué le vamos a dar de comer al caballo? Manzana. Se sube y le hace así. Está bien padre. ¿Tú la vas a limpiar a la boca? ¿Te gusta, Andrés? ¿El Andrés no tiene que limpiar? ¡Qué padre! Para tu hermanito. ¿Quién te lo dio, Mía? ¡Mis hermanitos! ¡Mis hermanitos! ¡Mira, carriola! Mía, Juan, para que saques a tu bebé y yo saco a mi bebé en febrero, ¿va? Oye, y te llevas a la bebé atrás. ¡Ah, dale! ¡Todo le va a caber! ¡Qué bonito!